TikTok, con sus rutinas de baile virales y sus videos de activismo político, es la plataforma favorita entre los jóvenes de todo el mundo. Con unos ingresos de 17 mil millones de dólares en 2019, TikTok es tan exitosa como influyente. Pero su creciente popularidad también ha encendido las alarmas. En Estados Unidos, las autoridades investigan si TikTok supone una amenaza para la seguridad nacional. Los datos obtenidos por la aplicación, propiedad de la empresa china ByteDance, podrían ser utilizados por Pekín. La compañía niega cualquier conexión con el gobierno chino. Pero Donald Trump amenaza con prohibir su uso en los Estados Unidos. Estamos viendo el caso de TikTok. Podríamos prohibirla o tomar otras medidas. Hay un par de opciones, pero están pasando muchas cosas, así que veremos qué sucede. Estamos barajando muchas alternativas con respecto a TikTok. El viernes vieron la luz informaciones que apuntan a que se está considerando una orden para que ByteDance renuncie a la propiedad de TikTok. Según el reporte, los compradores potenciales, incluido el gigante tecnológico Microsoft, ya están en conversaciones para hacerse cargo de las operaciones de la aplicación en Estados Unidos. Se espera que en los próximos días se presente a Trump una evaluación de TikTok respecto a la seguridad nacional. Las conclusiones podrían empeorar aún más las ya deterioradas relaciones entre los Estados Unidos y China. Las preocupaciones sobre seguridad cibernética se suman a las tensiones generadas por los conflictos comerciales y la crisis del coronavirus.